Me estás devolviendo ya al puto perro Estoy flipando con lo que ha pasado hoy Ari está llorando Ayer me robaron el perro Y ya sabéis que yo prácticamente nunca lloro Pero hoy por la mañana me ha vuelto a pasar lo mismo que ayer en el vlog por la noche Arta está súper triste Y bueno no sé por qué pero absolutamente todo en el día de hoy es malo Sergi después de tres malditos meses te tienes que ir de casa porque ya no eres novio de Ari Te quería decir que hemos hecho un equipo espectacular Hemos sido dos gotas de agua Hemos sido inseparables por así decirlo Yo te he apoyado siempre Pero tienes que saber que ya no estás con Ari Ari te ha dejado Y que nada Sergi que te voy a echar un montón de menos Y espero que te vaya súper bien ¿vale? Gracias por ser de mi tía Y que sepas que hemos sido de Ari pero a todos Adiós Sergi Hasta siempre Empiezo el día llorando Después tengo que despedir a Sergi Esto es una puta mierda tía Vaya inicio de día tan malo Pero bueno os pongo en situación de las novedades que está pasando con Max Con mi perro robado Resulta que una persona muy pero que muy rara Desde un número súper extraño Hoy por el mediodía me ha puesto No sé pero sé dónde está Y yo le contesté al segundo Hola ¿Qué? ¿Quién es? Y después al ver que no respondía Le puse a hola Es una persona súper extraña Con un fondo de pantalla totalmente negro como veis Y su estado es sólo llamadas urgentes No entiendo nada Yo creo que se puede referir a Max Es que no lo sé No sabía qué hacer y por eso fui a preguntar en la opinión a varias personas de mi casa Y esto es lo que pasó Vale literalmente no sé qué ha pasado en el maldito vlog de hoy Pero tengo a la fucking Merlin reventándome el cuello Mirad O sea está en mi oreja Los Airpods nuevos están guapos eh Sí los Airpods la verdad es que Ah me está arrastrando con la lengua literalmente Que no se va a sacar la... Ah a ver ¿Qué está cantando Merlin que me dices Despacito Mueve tu culito despacito Está yéndose para abajo pero me está apretando bastante el cuello Merlin no 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 ¿Qué está haciendo tía? Eh trama algo trama algo No sé lo que está haciendo pero bueno Me podéis dejar en paz Me la podéis quitar de encima porfa Es que me quiero ir a hacer mis cosas Y yo he venido aquí simplemente para pedir un consejo Y me han puesto una serpiente en la cabeza Bueno pues creo que a vosotros no os voy a pedir el consejo Porque la verdad es que creo que vosotros A ver venga Ahora hay que compensar No 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 Yo prefiero pedir el consejo a otra persona Porque como tengo que pedirle el consejo a Merlin Que me lo diga al oído La verdad es que no confío mucho en ella Vamos a preguntarle la opinión a la becario A ver qué es lo que opina Este maldito pelo me está matando hoy tío Asqueroso Eh becario Eh ya que tú eres Una persona un poco más seria que los demás Te iba a preguntar un Bueno Te iba a pedir un consejo Ya que eres un poco más mayor que yo A ver te digo que Bueno Hay una persona que me ha hablado Con un fondo negro Con un número un poco turbio Y creo que tienen a Max Pero no contestan Yo les escribo Y me han leído los mensajes Pero no me contestan ¿Qué hago? Yo creo que realmente No podemos hacer nada Hay que esperar Pero como vamos a esperar becario Si tienen Imagínate que tienen a mi perro No sé si tienen a Max O no tienen a Max Pero imagínate que sí Claro pero en estas situaciones Lo peor es ponerse nervioso E intentar buscar otras alternativas Como por ejemplo Contactar con otra gente Para llegar a ¿Qué otra gente? No lo sé Becario es que no sé ni quién es ese Es que claro Como no sabemos nada Tenemos que esperar a tener más información Para ver cuál es el siguiente paso Entonces becario ¿Qué hacemos? Nada Esperar es lo mejor que puedes hacer Pues al menos vamos a divertirnos ¿No? Esperando al menos Sí Me voy a poner una camiseta Porque creo que ha llegado algo Realmente épico para ti ¿Sí? ¿Épico? Epiquísimo Pues mira yo también Me cambié de camiseta Y vamos a ver lo que hay Ahí fuera Vamos Simplemente para hacer tiempo Para que esas personas nos contesten Salimos a la puerta Y mirad qué locura nos encontramos Y fijaros lo que nos acaba de llegar Becario Todavía no te puedo decir Lo que es eso Pero es un camión Con una cosa que vais a alucinar ¿Pero qué puede ser? Dame una pista Pues becario es una cosa Pues se puede decir que Para divertirse Es una cosa divertida Para divertir Globo Es un globo muy grande ¿Un globo gigante? Pues no becario No es un globo gigante No Yo quería un globo Nos acabamos de despertar Y acaba de llegar esto Así que mirad lo que es Vamos Mamma 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 Mía ¿Dónde te dejo esto? Eh Aquí mismo Becario es gigantesco esto Es gigantesco Es increíble ¿Qué puede ser? Vas a flipar con lo que es O sea Es algo impresionante Becario Pero increíble Tiene una forma así Rectangular En mi cama No, no es como becario Me has comprado una cama No he comprado una cama Becario Yo solamente tengo una cosa que decir Esto es para mí Literalmente es Prácticamente más grande Que becario Y hay tres malditos palets En cuanto montemos esto Basta flipar Becario Es algo Espectacular Lo que tú quieras Pero para mí No te lo voy a dejar tomar Solamente becario te voy a decir Que me ha costado más de Dos mil malditos euros No Pues algo Te lo rompo No me lo rompo Son dos mil malditos euros Que han sido invertidos Para vosotros Y bueno También para nosotros Para que nos divertamos A los modos En vídeos A ver Yo puedo invertir también una parte ¿Dos euros te valen? Me parece muy bien Firmamos contrato Becario Dos euros y yo 1998 Muy bien Vale Es una gracia Escalvo Yo me quedo al 80% ¿Te parece? Es justo Incluso queda de todo En plan Por dos euros te lo vendo Becario ¡Tapa! Dos mil malditos euros Simplemente quiero que veáis Que pesa Doscientos cuarenta y siete kilos Becario ¡Dios! Doscientos cuarenta y siete Malditos fucking kilos Mirad Y son 0,851 metros cúbicos Que es que es enorme Pero que locura más grande Yo me pongo encima De lo que sea Pero no me dejes debajo Eso sabe Becario ¿Tú cuántos pesas? Yo peso setenta y cuatro Pues imagínate Tú esto por tres veces y medio No, no, no Levanta a Becario Con un meñique Muy loco, muy loco No puede, no puede, no puede Esto va a ser una auténtica locura Yo lo único que sé Es que actualmente Le estoy llamando a este número De teléfono A ver qué es lo que pasa Uy, me lo coja por favor Queremos saber Y aquí no sé Vamos maldito cerdo A ver si tú eres El maldito ladrón de mi perro Espero que sea Y que se solucionen las cosas Ya, porque yo no puedo más Sin estar con Max Vamos, por favor Vamos, por favor Pero es que no Es que suele O sea, hay tono de llamada Pero no hay contestación ¿Y si probamos a escribirle? Otra vez Hola de nuevo ¿Quién es? Vale, le llegan los mensajes Le llegan los mensajes Vale, bueno, eso es bueno Al menos Es que solo te has escrito un mensaje Vale, si no tiene nada que ver con Max Ya, y si sí tiene algo que ver con Max Es que no se ha contestado Me ha puesto tranquilito Y está en línea Perfecto ¿Qué le pongo a Ari? Olé, como no sé Algo de... ¿Tú quién eres? Sí, voy a ponerle ¿Quién eres? Claro, o sea... Exclamación e interrogación Vale, vale, vale Me lo he leído bien Vale, pero no escribe No, de momento no está escribiendo Escribe Amigo Bueno, vale, está escribiendo Madre mía, tío Que tengo muchos nervios Vale, ha puesto ¿Quién eres tú? Soy una persona No, ¿por qué le has puesto de eso harta? Porque básicamente Si esa persona pregunta ¿Quién soy? Da igual que yo le diga Que soy harta o no soy harta Porque básicamente Si esa persona tiene a mi perro Sabe que soy harta Vaya, eres tú... ¿Cómo? ¿De qué vas? No, no entiendo nada en plan Vaya, vaya, eres tú Emoji de perro ¿Un emoji de perro? ¡Claro! Vaya, vaya, eres tú Porque te conoce Y el perro Porque a lo mejor es tuyo A ver, algo claro Que cien por cien tengo Es que saben Que algo está pasando con el perro Sí, sí, sí Saben algo de nosotros Entonces, hay dos posibles opciones Uno, que sea un fan ¿Vale? Que se haya filtrado el número Y esté vacilando sobre todo el perro Y la segunda Es que sea la gente Que me ha robado el perro Tres, a lo mejor es una persona Que me está gastándonos una broma Y es nuestro amigo ¿Sabes? Entonces no lo sabemos Pero que me devuelvan a Max ¡Ya! Vale, pero que le contesto Esto es una broma Exacto Es que creo que no te va a hacer Sigue en línea, sigue en línea Y esto es que no Perfecto Sí, diría Guau, ¿crees que es una broma? ¿Qué? ¿crees que es una broma? Vale, estamos jodidos Porque esta persona Algo sabe Algo sabe Y nos está vacilando Algo sabe de Max Y eso es lo que me preocupa Que algo sabe de Max Preguntale por Max ¿Qué sabes de Max? Voy a ponerle Interrobación ¡Ah! Esto es un rompecabezas ¿Es o no es la persona Que me ha robado el perro? ¿Pero cuándo han entrado a casa Para robar el perro? O sea, ¿cómo han entrado Y dónde, cuándo? Es que no lo sé No entiendo nada Tío, ¿por dónde se han colado? Por la valla Por la valla, claro Pero ¿cómo no lo hemos visto? Porque nosotros hemos... No sé, yo no estaba en casa Cuando lo robaron el perro Muchas más cosas de las que piensas Se está borlando de nosotros ¿Te has visto ese emoji? Tú eres la persona que me ha robado a Max Claro y conciso O sea, sí, sí, sí ¿Sí o no? Porque si no, tengo su número Para denunciarle a la policía Vale, por favor, vale, por favor Crucemos dedos Crucemos dedos a lo que esté escribiendo Crucemos dedos Solo quiero una cosa Dinero Cien por cien va a querer dinero Sí, sí, siempre quieren dinero ¿Cuánto dinero? Me da igual No estoy en casa Y es que no estés en casa Si quieres ver a... ¿A quién? A Max Pero es que yo no sé si esa persona ¿Tiene a Max o no tiene? Vale, dinero no quiere Voy a ponerle ¿Tienes a Max? Vale, se lo enviamos Podría ser Me cago en la puta Pero señor, ¿qué hace usted con Max? ¿Para qué cojo...? Vete de casa y les abra No te vayas No, no Harta, harta, harta No, no, no Harta, no Que tengo miedo Harta Harta Que te quedas aquí con Becario Con la squad LR Con toda la gente Sí Que no Sí Que no Ari, que sí Que no Que sí, que me tengo que ir de casa Que no Ari, ya está Ya está Ya está Ya está Ari, me ha dicho esa persona Que o me voy de casa O no voy a más a Max Con lo cual yo me llevo la cámara Y me piro de alguien Me fui junto a Alex A una casa de otros youtubers Que los echábamos de menos Porque son nuestros amigos Y dentro de esa casa Pasaron cosas muy Pero que muy raras Y muy locuras Mirar, aquí tenemos a un señor precioso Precioso, precioso Hola amigo Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás amigo? Es muy pequeño Es muy pequeño Es muy mono En plan Mirar que pequeño es Mirar, lo está disfrutando aquí La puesta del sol Justamente por ahí Y le encanta que yo le creí Y lo acabo de conocer Es que mirar en los ojitos Tan preciosos Que tiene Dios Este gato Es espectacular Hola señor gato Tienes mucho bigote Tienes mucho bigotín Tú, eh Pero bueno Está ahora mismo Muy pero que muy dormido Fijaros lo bonito que es Es que me quedaría aquí Todo el día Mira, mira la cámara Señor gato Señor gato Somos como dos hermanos Gaturos Dormiendo así tranquilamente En plan Pero bueno Te voy a dejar en paz Aquí dormir ¿Vale? ¿Precioso? ¿Cómo que deja tu gato? Deja mi gato, tío No, es tu gato ¿Sabes cómo se llama? Se ha despertado por tu maldita culpa Estaba durmiendo tranquilamente Si adivinas el nombre Te di 50 euros Se llama Alejandro Se llama Paparras Paparras Se llama Paparras Es verdad Paparras Paparras, qué mono eres Paparras 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 Pero ese es un loro No un gato Paparras Paparras Súper tranquilo Paparras Estás aquí seco, eh Paparras Paparras No, pero Paparras Ah, que Paparras Es un nombre más de loro Paparras 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 ¿Cómo le ponéis Paparras al gato? Voy a cagar Voy a cagar La verdad que no sé lo que es Levantale la cola Ahora, a ver qué tiene ¿Qué? Espérate, eso Tengo que aguantar al Quiño Ahora venga ¿El qué? Le tienes que aguantar al Quiño ¿Qué hace, bro? ¿Y yo? ¿Qué está pasando aquí? Vale, estoy flipando Hay una puta tirolina Hay una puta tirolina Que se va a subir A una maldita tirolina Quiño Vale, estoy ahora mismo Flipando Quiño, ¿estás bien? Nosotros te matamos gratis, eh Voy a llamar a ambulancia, ¿no? Sí La verdad es que prepárate El nombre de la ambulancia Porque Quiño ahora mismo A lo mejor es el rey de la jungla Ahora mismo es un mono Era 988, ¿verdad? Es un mono, Quiño 988, ¿2? Yo diría de dejar al paparras Vamos Y irnos de paseo Pi, pi, pi Quiño, la otra que sí Vamos, Quiño, tú puedes No, yo no me voy a subir ahí Yo no soy O meno O meno Yo no soy un Tarzán Yo soy un maldito oso Oso maduro, Jordi Oso maduro Ahora hace mi plan No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Ay, 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 ay No me lo puedo llegar a creer Mira como Tarzán Está loco Está loco What the fuck ¿Qué está haciendo? Alex, una pregunta ¿En qué momento venís aquí Y hacéis esto? A ver, esto es bastante normal realmente Es bastante normal Pero si esto se hace En las películas de Tarzán Si está para subirse, ¿no? Es el doble de Tarzán Esto da miedo Da miedo, dice El colega, ¿sabes? El colega dice Da miedo Se supone que aquí va el arnés Pero no pasa nada No pasa nada, Quiño Tu cabeza es un arnés El arnés Para los suscriptores Dale segura Para los piñatitos Que no hay arnés No, jodería ¿En serio va a coger La tira línea Y se va a tirar, bro? Bro, sí La estoy flipando, bro ¿Esto es real? No, la verdad es que Te estamos viendo Al primer hombre mono ¿Pero cómo te vas a tirar, Quiño? ¿Cuál fue? ¿Dónde llegaría yo? ¡Ah! Esto es real ¡Qué guay! ¿Esto es real? ¡Qué guay! ¿Esto es real? No, no lo creo ¡Vamos, Quiño! Ah, que luego te hay que estar de... No, no, no Va a poner la pierna Vale, estoy flipando ¿Está poniendo las piernas ahí? Claro, es que ahí hay como dos cosas para... Ah, que hay unas cosas para las manos Ah, que hay unas cosas para las manos Hay que aguantar, bro Que estás a dos metros, ¿sabes? Que dependes de tus manos Bueno, pues... ¡No! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡No! ¡No! ¡Se ha enganchado! Ahora está la cuerda amarilla para echarlo para atrás Claro Quiño, la has liado, Quiño La has liado Quiño, te vas a reventar las manos Ese cable está muy afilado, ¿eh? Vale, estoy flipando Estoy flipando Y en tu casa no lo saben ¿Qué es? ¿Qué es lo que está...? ¿Qué es lo que está...? ¿Qué es lo que está...? ¡No me lo ha quedado! ¡Dios! Y la cara de Quiño ya Ya, ya Este hombre está loco No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Está loco de la cabeza Vale, se acaba de enganchar Se acaba de quedar pillado ahí, Quiño Tienes que coger la cuerda, ¿vale? Te la tiro ¡Quiño, cogera! ¡No! ¡Salvar a Quiño! ¡Salvar a Quiño, por favor! ¡Sálvalo! ¡Eso es! Espérate, que se hace Espera, espera Tenemos la primera misión conseguida Bien, bien, menos mal Quiño, la boca tiene la gompa y la cuerda Bomba, bomba ¡Tira, Exhal! ¡Tira, Exhal! ¡Para ante el árbol! ¡Para aquí yo! ¡El árbol, el árbol, el árbol! ¡El árbol! ¡Vamos, Exhal! ¡Tira! ¡Tira, Exhal! ¡Tira! ¡Sacad la escalera! ¡Qué escalera! ¡Bro, que no se mueve! ¡Mira al ayudarme! ¡Pero Exhal, va! ¡Tira, hombre! ¡No se aflojo! ¡Tira como una cometa en el árbol! ¡No se aflojo, Exhal! ¡Que no tira, bro! ¡Mira! ¡Que no va a tirar! ¡Aguro! ¡Millón! ¡Todo! ¡Todo! ¡Acá! ¡Recoge la cuerda todos, cojones! ¡Pero qué es... ¡Coge la cuerda! ¡Espartanos a tirar! ¡Pero, pero que no! ¡Se está callando, se está callando! ¡Se está callando, se está callando! ¡Se está liando parda! ¡Se está liando parda, 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 parda! ¡Se rinde! ¡Cuidad, cuidad! ¿De dónde va? ¡Saca la cuerda, saca la cuerda! ¿Y ahora qué? Pues a saltar hasta que llegue a uno ¡El coche, salen acá! ¡Salten el coche, quiño! ¡Tienes coche debajo! ¡Mira, tira, tira! ¡No, tranqui, tranqui! No me lo puedo llegar a creer Eres tarzan, quiño Y mirad lo que pasa cuando estábamos en la casa ¿Qué pasa, bro? Hermano, porque han tocado el tiempo como 10 veces a guía Y me he quedado sumado y veo que coge algo del suelo Y lo que me da bien ¿Han venido los haters? ¿Han venido los haters? Pero la verdad es que vienen algo Ese es el coche de Alex, ¿eh? Ese es el coche de Alex Ese es el coche de Alex A ver, vale A ver, ¿qué está pasando aquí? No, hermano, que han cogido la piedra del suelo Y la han boleado por la casa Pero aunque yo estoy flipando en colores, hermano ¡Han venido por unir a todos los haters! Yo estoy rayado, bro, porque está el coche en la puerta Literalmente Pero es que le pueden rayar Alex, van a reventar tu coche, tío Mi Lambo, tío Tu Lamborghini Ultra Turbo S te lo van a reventar Citroën Vale, está como, está, está como Está como cogiendo cosas, ¿no, tío? Vamos hacia arriba Los primeros haters, ¿eh? Vale, estamos intentando mirar por la amarilla Vale, perfecto Se enfoca, se enfoca, perfecto Se enfoca, perfecto Vale, están los niños ahí Pero no entiendo lo que quieren ¿Va a saltar eso? No sé si va a saltar Pero ha puesto el brazo ya Directamente dentro de la casa Y eso no le mola Pero lo han tirado piedra del aguardo Lo han tirado piedra La verdad es que estamos bastante Pero bastante jodidos, ¿eh? Porque como salgamos Y nos tiran piedras Estamos saqueadísimos Uno casi se acaba de pirar Vale, vuelve Casi ya donde hay diar De un vuelto Vale, me están mirando ¿Qué están mirando? Se ha picado la trampa ¿Pero qué es lo que quiere ese chaval, tío? No lo entiendo La verdad es que tirapiedra, tío ¿Pero cuál de los tres tirapiedra? El que era el más grande El más gordote La pena es que no está grabado O sea, que puede que parezca cuento algo Pero es que literalmente ha cogido algo del suelo Y ha hecho fa De hecho, la ha cogido Se ha quedado así como pensando Y después de un rato la ha tirado Y la ha tirado desde el otro acero En plan, desde lejos ¿Desde lejos la ha tirado? Vale, ¿y si salimos? ¿Y si salimos para arriba? A ver, los dos desde arriba Va otra otra vez ¿Lo vemos desde abajo? ¿Es perfecto? ¿Pero qué es lo que está grabando? ¿Está grabando abajo? ¿Está grabando abajo? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? El primer día el chaval es de ir al tejado Y hablar con ellos desde el tejado Que le hemos visto tirar piedras Y que cómo están haciendo, ¿sabéis? ¿Les tiramos una pinta? No, no, no No les puedo tirar absolutamente nada Pero la verdad es que No digo nada Que vengan unas personas aquí A tirar piedras a casa Sí, ¿qué nos han visto? Nos han visto, nos han visto Al suelo soldado Al suelo soldado ¿Quién ha sido el que ha tirado una piedra? Yo acabo de llegar hace 5 minutos ¿Te hemos visto por la ca... El de la izquierda ha sido tú ¿Qué has tirado? Un chupachú ¿Has tirado un chupachú de la otra acera era? No ¿Has tirado algo de la otra acera? Si está grabado con la cámara ¿Qué era? Vale a tener ¿Es verdad? ¿Puede ser? Sí, puede ser, la verdad Que le perdonamos a Alex Venga, vale, bajamos, bajamos, va Bien, bien ¿Has tirado? Pero es un poco fake, ¿no? Que sea una bala de Nerf Sí, te pregunto A ti me has dicho que puede ser A ver, puede ser Pero me parece muy falso, ¿eh? Pero Alejandro Acusar así sin pruebas Está muy feo Pero si lo he visto Bueno, yo me voy a hacer mis cosas Mientras que os hacéis las fotos Porque yo estoy bastante Pero yo estoy bastante liado Yo no voy a salir Porque me van a tirar chupachús Por todos lados Yo ya tengo bastantes Con las liadas que tengo En el día a día Para salir ahora A que me metan un chupachupazo En la cabeza Vale, tenemos un serio problema Y es que acabo de volver a casa Y me está llamando El número este Súper raro Todo lo que ha pasado De la otra casa Lo de Iquino Y la tirolina Ha sido bastante, bastante épico Pero qué cojones Quiere esta gente ¿Hola? Hola ¿Quién es? ¿Quién eres tú? Soy harta Creo que tienes a mi perro Y me lo vas a devolver Pues ya me lo estás devolviendo Me estás devolviendo Ya al perro ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes tú De que no te lo voy a devolver? Me vas a devolver a mi perro Porque si no Vamos a tener grandes problemas No sé cómo te llamas No sé dónde estás No sé quién eres No sé para qué quieres al perro Pero lo único que sí que sé Es que el que se mete conmigo No solamente se mete conmigo Y te aseguro yo Que vas a lamentar Durante toda tu vida Haberte llevado a ese maldito perro ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Lo entiendo perfectamente Pues me estás devolviendo Ya al puto perro ¿Qué te calles? ¿O entiendes que yo no me tengo miedo Y que el perro es mío? ¿Tú crees que yo a ti te tengo miedo? ¿Tú crees que yo te tengo miedo a ti? Devuélveme al perro Y cállate la puta boca Mira, si quieres te devuelvo el chip Para que no lo localices nunca ¿Es que te ha dado el chip, eh? Ve que tienes idea de dónde van los tiros Pero te digo yo una cosa ¿Qué cosa? ¿Cuánto dinero quieres por el puto perro? ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es el puro sentido de todo esto? Me gusta tu perro Es bueno y es un cachorro ¿Qué piensas que me hace falta dinero a mí? ¿Y a qué has venido? A tomar tu perro ¿O no lo entiendes? ¿Y cómo sé que tú realmente tienes el perro? Es una olla ¿Quieres ver a tu perro? Sí No sé qué es lo que quieren No sé para qué quieren a Max No entiendo nada Lo único que te voy a decir Es que vamos a conseguir a ese maldito perro ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Vamos a conseguir que Max vuelva Y que todo vaya a volver a la puta normalidad No sé lo que haremos Si llamaremos a la policía ¿Qué es lo que podrá hacer la policía? Si podrán localizar el número Si no, yo creo que me tomaré la justicia Por mi propia cuenta A mí me han ido a joder Y cuando me intentan joder a mí No solamente me joden a mí Joden a mucha gente Por lo cual Esto no se va a quedar así Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo máximo Vive al máximo Suscríbete al canal